¡Muchas aplastas! ¡Aquí nos vemos! ¡Llama! ¡De ser mi familia! ¡Excripciones! ¡Aquí nos vemos! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡A esto le queda poco ya, eh! ¡Me queda poco ya! ¡Me quedo poco ya! ¡Pero vamos a con algo un poquito más heavy, ¿no? Un poquito más g... ¡A algo como si el otro resiste no fue tan... ¡A algo! ¡Sosiquiquiqui! ¡A algo poco! ¿Jos? ¡Yo no hago pogo! ¿Tú me ves a mí matar pogo? ¡A algo! ¡Amor! ¡Amor! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!